Se está analizando el ayuntamiento aquí en Jalapa, cambiar el sentido de las calles. Y aquí es lo que veo, este, Heriberto Ponce, muchas gracias por tomando la llamada. Regidor, señor regidor, se va a tomar en cuenta a la ciudadanía para esto, ¿no? Hola, ¿qué tal, Ramsés? Muy buena tarde a todos los radioescuchas. Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad de poder platicar contigo y para que también puedan conocer a nuestros amigos ciudadanos radioescuchas. Fíjate que en ese tema, yo quisiera comentarte que en la Comisión de Tránsito y Vialidad de aquí del Ayuntamiento de Jalapa, hemos estado trabajando precisamente para tratar de resolver el conflicto caótico que tenemos en esta ciudad referente al tráfico intenso que sufrimos y vivimos todos los días los ciudadanos de Jalapa. Algo que no es un tema menor, es un tema muy complicado, muy difícil, sin embargo, tenemos también el apoyo del ciudadano alcalde, que es el primer interesado de toda la comuna en general, en resolver este gran problema que sufrimos todos los días. Para ello, me permito comentarte que creamos cuatro foros, en un primer intento creamos cuatro foros precisamente para escuchar las demandas, las quejas y por supuesto, lo más importante también, las propuestas que nos pudieran hacer los ciudadanos jalapeños en relación a la solución y tener una mejor movilidad para esta ciudad de Jalapa. Oye Heriberto, y una de las vialidades en estos foros que se van a tratar serían las avenidas 20 de noviembre y Américas, ¿no? Serían una de esas, ¿no? Bueno, déjame comentarte que precisamente en estos foros escuchamos diversas propuestas y este tema fue una de tantas que nos hicieron llegar los ciudadanos, todos ellos muy interesados en solucionar este tráfico vehicular que vivimos todos los días. Pero además no solo eso, además hay otras calles que también pudieran ayudarnos. Por ejemplo, hay algunos que propusieron que se pavimentaran algunas calles que tenemos empedradas que ayudarían también a dar una mejor movilidad. O otras calles, por ejemplo, que también pudieran ayudarnos. La calle Toluca, la calle Chilpancingo, también pudieran ser en una sola vía. Justino Sarmiento, Miguel Alemán, son pares viales, digamos, y que pudieran ayudar a solucionar este tráfico tan intenso que vivimos todos los días. Para ello, también quiero comentarte que, pues, enfrentamos otros problemas, ¿no?, que también abundan en relación al tema del tráfico vehicular. Ellos, por ejemplo, nos comentaban que entre las principales dificultades que enfrentan, pues, está el tema del peatón. Es, digamos, que el ente con más dificultades toda vez que se encuentra en una inseguridad, por así llamarlo, debido a lo complejo de la ciudad, ¿no? Las banquetas son angostas, las calles son estrechas, los pasan muy cercanos a todos los que caminamos día con día en esta ciudad, sobre todo en el centro histórico. Aquí también entra el tema del desarrollo urbano. Toda vez que en la periferia se están creando nuevas unidades, nuevas colonias, se está creciendo la ciudad. Sin embargo, el desarrollo urbano lo que tiene que hacer en este sentido, y esta fue una de las propuestas de los ciudadanos, es que tome en serio el papel, pues, de poder regir un orden normativo de acuerdo a la ley, toda vez que las calles deben ser más, más, con un espacio más abierto, pues, para que puedan circular los vehículos con toda tranquilidad, y también dejar los pasos para los peatones que sean propios. En este tema también entra el tema de los ciclistas, que también están pidiendo un espacio, no solo como deporte, sino también como un tema real de movilidad para esta ciudad de Jalapa. Oye, pero también vienen los centroamericanos, mi regidor, Heriberto Ponce. Sí, por supuesto. Fíjate que para ello precisamente comentábamos con el ciudadano alcalde que estamos analizando todo esto que te comentaba, además de muchas otras cosas, porque no queremos un plan para los Juegos Centroamericanos, queremos un plan para la ciudad de Jalapa. Es decir, no queremos crear un plan nada más para que la gente llegue a los Juegos Centroamericanos. Queremos crear un plan que ayude a agilizar, a aminorar, sobre todo este tráfico que vivimos en esta ciudad, y que no sea que después de que terminen los Juegos Centroamericanos, pues la ciudad vuelva a sufrir el mismo problema que tenemos el día de hoy. Pues muy bien, Heriberto. Entonces hablas de cuatro foros, y ¿cuándo terminarían estos? ¿Ya cuándo se llegaría una resolución en el cambio de los sentidos en las calles de Jalapa? Fíjate que para ello, nosotros, ya terminaron los foros, ya terminaron los foros, estamos por crear ya el Consejo de Movilidad, que estará integrado por Ciudadanos, entre ellos, pues te puedo decir que también estará Desarrollo Urbano, Obra Pública, Tránsito del Estado, integrantes de los centroamericanos, padres de familia también, por supuesto, arquitectos, urbanistas, ingenieros, la Universidad Veracruzana, los ciclistas, taxistas, transportistas, para crear todos una mejora en esta ciudad en el tema de movilidad. Creo que todos contribuimos al tráfico, entonces también todos podemos ser parte de esta gran solución para la ciudad de Jalapa. Para ello, estamos creando este Consejo de Movilidad, y una vez que esté integrado, todas las propuestas serán puestas en la mesa para que este Consejo decida también, asesorados, por supuesto, por gente experta, para que ellos puedan determinar qué es lo que sí le conviene a esta ciudad de Jalapa. Pues mi querido Heriberto, estaremos muy pendientes cuando terminen estos foros, cuando sea ya el plazo para saber cuáles son las calles que van a cambiar de sentido. Te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena tarde. Acaba usted de escuchar al regidor de Jalapa, Heriberto Ponce, y ya está analizando el ayuntamiento cambiar el sentido de las calles aquí en la capital del Estado de Veracruz, y entre otras cosas, pues estará pidiendo también opinión a la ciudadanía.